Hoy, freedom, bendiga perra india, direction de mi perdón. Por las calles, que ocurre, que paseo, a ver si veo, un minuto esta mujer. Porque ella ha me limpio y ambrado Y muy triste porque no la ha vuelto a ver Esos ojos difíciles de la hora mirada Esa boca que me muero por besar Los brazos enredándose mi cuello En mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana un poco la vuelvo a ver Y con el dios no me estoy volviendo loco Y ya loco no se crea va a suceder En sus ojos difíciles de la duradada Y esa boca que me muero por besar Fuerzas enredándose en mi cuello En mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana un poco la vuelvo a ver Yo me pido donde estoy, porque yo lo he hecho Y el ronco no se crea su seré